Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Baja de combustibles este fin de semana es mínima para el sector selectivo, según Vidal Almendares, presidente de Fénico Taxi. Unas 20 personas resultaron lesionadas en vuelco de bus con ruta Matagalpa-Río Blanco. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.